Este es una respuesta a las insólitas declaraciones que ha dado el presidente de la República de Argentina, el doctor Fernández, diciendo que en Venezuela se están resolviendo los problemas de violaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que con esas declaraciones usted va a desaparecer los expedientes de las más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales certificadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Usted cree que con esas declaraciones usted va a revivir a las decenas de estudiantes que han sido asesinados? ¿Usted va a aliviarles la pena a los seres humanos que han sido torturados en Venezuela? ¿Van a desaparecer las detenciones arbitrarias, los miles de testigos o de ciudadanos que han sido citados irregularmente a los tribunales, las expropiaciones de más de 8 millones de hectáreas de fábricas, de industrias? ¿Usted va a hacer desaparecer los crímenes producto del robo de dinero que han debido invertirse en hospitales, en medicamentos, en medicinas? No, está usted equivocado, presidente de Argentina. Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad y que no crea que con este tipo de ayuditas Maduro puede salvarse del proceso que cursa en la Corte Penal Internacional. Sabemos que sus aliados del Foro de San Pablo, que sus aliados del Grupo de Puebla están haciendo diligencias para ver cómo logran sacar a Maduro de este proceso que puede terminar en las próximas semanas con una medida de orden de captura dictada por el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. Y por eso quieren hacer ver o aparentar que en Venezuela funcionan las instituciones. No, en Venezuela las instituciones están secuestradas por el régimen. En Venezuela no hay separación de poderes. En Venezuela se usan los tribunales para violentar los derechos humanos. Esa es la verdad y hay que decirla.